Le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Litigantes Electorales, capítulo dieciséis. La verdad estoy muy contenta de estar de regreso en esta mesa de debate, análisis y reflexión. Hoy me da el gusto de presentar en esta mesa al litigante Jorge Rodríguez Carrillo. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estás? Hola, Tony, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto verte aquí con el equipo este de Litigantes. Al litigante Sergio Anguiano. ¿Cómo estás, licenciado? Muy bien, Tony. También bienvenida y saludo con mucho gusto a mis compañeros Jonathan y Jorge, desde luego a ti y, por supuesto, a la audiencia que nos hace el favor de escucharnos. Así es. Y, por supuesto, al litigante Jonathan Estrada. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente, Tony. Qué bueno que ya te tenemos de regreso. Aquí estamos. De vuelta, más bien. De vuelta, con todos los ríos. Y, este, por supuesto, también saludar a mis compañeros litigantes llamados de Jorge, mi amigo Sergio. Y, pues, me da gusto verlo ahí con su plaquita de ya vacunado. Entonces, es de dióxido de cloro, ¿cómo se llama? Y, por supuesto, al auditorio, muchas gracias. Así es. Pues, comenzamos con tres temas realmente interesantes. No se vayan, compartan este video para que le llegue a más electores indecisos y sepan cómo está esta cuestión electoral. Pues, comenzamos. Vamos a comenzar con el litigante Jorge... Perdón, con el litigante Sergio Anguiano. En un supuesto, si el Tribunal Federal Electoral ordenara la destitución de Mara Lezama, Chato Vazelis y Laura Berinstein, ¿cómo cambiaría el escenario político? Es una pregunta interesante, muy profunda y sí tenemos que quedarnos en el terreno especulativo porque, en efecto, entiendo que está en este momento sujeto a una resolución de carácter jurisdiccional de las autoridades electorales. Pero el cambio, imagínate qué pasaría. Esas tres personas que tú mencionas, aparentemente, son las que tienen una posibilidad real de ganar, una posibilidad de triunfo. Entonces, el desequilibrio que causaría dentro de sus partidos, o en este caso es un solo partido, o una sola coalición, el que les quitaran a tres principales candidatos, Mara que representa el 50% de los votos, hablando en la totalidad de los votos de Morena será. Bueno, pero el Estado, me refiero, el municipio de Berito Juárez representa el 50% de los votos del Estado y Mara Lezama, aparentemente, va liderando esa preferencia en el voto. Si ella dejara de ser la candidata, estamos a menos de un mes de la jornada electoral, ya sustituir, entiendo que las boletas electorales están ya impresas, ya no podría ir el nombre de un nuevo candidato. Hacer campaña para un nuevo candidato sería todo un desafío para el que, aun cuando fuera un nombre, no se oyen grandes nombres. Y la posibilidad de quienes han impugnado, de que llegaran en el caso de Maribel, en el caso de Cristina Torres, no sé quién impugnó en el caso de Vazelis. Incluso tengo conocimiento que ya la resolución previa a esta, ya no la ha impugnado ni Vazelis ni Cristina, lo que significaría que a ellos la resolución que hoy se emita, si es que hoy se emite de la sala del Tribunal Electoral, ya solamente afectaría la de Cancún, la de Benito Juárez. Pero bueno, para quedarnos en el marco de la hipótesis, pues sería realmente una catástrofe para esta coalición de Morena, Verde, el Partido del Trabajo y más, el perder a tres de sus candidatos que pues tienen esa fuerza y no veo cómo pudieron reponerse de ese golpe, francamente. Muy bien, pues seguramente vamos a continuar con este debate. Vamos a continuar con el punto de vista del licenciado Jorge Rodríguez sobre la misma pregunta. ¿Qué repercusió, perdón, estamos aquí, si el Tribunal Electoral, si el Tribunal Federal Electoral ordenara la destitución de Mara Lezama, Chato Vazelis y Laura Bernstein, ¿cómo cambiaría el escenario político? Pues yo creo que el escenario político cambiaría en Guindanarro y principalmente en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Isla Mujeres de una manera drástica. Hasta ahorita lo que se ha manejado mediáticamente es que Morena tiene la mayoría, eso dicen los medios. No sabemos realmente qué dice la ciudadanía. ¿Qué pasaría para los partidos que han propuesto a estas personas? Pues indudablemente se les generaría un problema interno grave de una magnitud que pues les sería muy difícil sustituir a estos tres posibles candidatos, ¿verdad? A Mara, a Laura Bernstein y al Chato Vazelis. Es un escenario que no es deseable, no se piensa posible porque desanimaría a la ciudadanía al voto, se pensaría que se está prestando a juegos de otro tipo de intereses. Yo creo que lo ideal aquí es que sigan las cosas como están y que el pueblo decida por quién tiene que votar y quién es el que debe de gobernar cada uno de estos municipios. Muy bien, tu punto de vista, Jonathan, en relación a esta pregunta. Si el Tribunal Federal Electoral ordenara la destitución de Mara Lezama, Chato Vazelis y Laura Bernstein, ¿cómo cambiaría el escenario político? Bueno, yo sí coincido en ambas apreciaciones de los litigantes Sergio y Jorge. Creo que sí, lo ideal sería que no cambiara pues en nada el escenario, es decir, que continuara como estar, porque el que gane obviamente tendría mayor legitimidad. ¿Qué sucedió en el 2018? Y digo legitimidad por lógica, ¿no? Si bajan a estos candidatos, pues obviamente se pensaría que el haber bajado a esos candidatos, el que ganó, pues ganó a esta, basándose en esta situación, esta circunstancia, ¿no? Que hubo alguna trampa. Que hubo alguna trampa, quizá, no sé, pero sí enraerecería el triunfo de cualquiera que pudiera realmente, porque en los tres municipios hay candidatos que le pueden ganar a estos tres candidatos y tal vez con un margen pequeño, pero sí tienen posibilidades de ganarle, tanto a Mara como al Chato Vazelis como a Laura Bernstein. Sucedió, decía hace un momento, en el 2018, Mara Lezama era candidata de la coalición Morena-PT y Partido Encuentro Solidario, si no me equivoco, no, Partido Encuentro Social, porque ahora es solidario, antes era social. Y su principal opositor era el PAN-PRD, que estaba encabezándolo en primera instancia, este, Chanito Toledo, después, Chanito Toledo, el que es ahorita dirigente de Movimiento Ciudadano, después de eso, este, lo impugnan porque no cubría los requisitos, no cubría la residencia. Él había sacado una creencia en el elector de Cancún de manera extemporánea y tenía una de solidaridad también, en fin, se hace este, estos vericuetos ilegalmente no puede ser el candidato. Entonces deciden poner a un clon con el mismo nombre, solamente el segundo apellido es Acosta, que es precisamente todavía el regidor del PRD en el cabildo de Benito Juárez. Impugnan a José Luis Toledo Acosta y entra en su relevo Eloy Peniche, el ahora candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional y por el PRD también. ¿Y qué sucede? Que vuelven a impugnar a Eloy Peniche y vuelve a quedar a una semana aproximadamente de las elecciones José Luis Acosta Toledo. O sea, no hubo oposición como tal. En la parte del PRI estaba este muchacho del verde, Pablo Bustamante, que iba con la coalición PRI-VERDE y que pues bueno, fue muy fácil que quedara en el cabildo porque pues prácticamente la competencia estaba muy, muy este, muy escueta, ¿no? Y es así como logra crecer de alguna manera Isaac Hanix, que es el único candidato independiente que quedó en segundo lugar. O sea, el escenario ante estos hechos ya lo hemos vivido. Le favoreció a Mara Lezama. Dicen que fue, estas impugnaciones fueron parte de un plan maquiavélico, plan perverso de la cúpula del poder político en el Estado o en el país y que los acontecimientos se dieron para favorecer a Mara Lezama. Llega ella con un amplio margen por lógica, no tener oposición, llega con un amplio margen al ayuntamiento porque además en la boleta aparecía Andrés Manuel López Obrador con una, pues, apabullante, este, fuerza electoral y todo eso le favorece a Mara Lezama. Si sucediera nuevamente eso en estas circunstancias, el triunfo legítimo que pueda tener Jorge Rodríguez, Chucho Polo y Isaac Hanix, que son los más cercanos que se les vilumbra, este, contendientes a Mara Lezama, el triunfo electoral podría haberse enrarecido. O sea, es decir, dirían no, pues, ganó porque perdió Mara. En cambio, creo que cualquiera de los que ganen actualmente contra Mara Lezama, pues, obviamente, ganarían triunfalmente, aunque sea incluso con un margen muy pequeño. Por eso es que las circunstancias como están actualmente deberían seguir para que el triunfo sea mucho más favorable y de manera muy legítima, ¿no? Ahora, yo todavía me voy más allá dentro de mi apreciación y mi cálculo. Digo que si Mara Lezama fuera, que no es posible, creo que legalmente, ya lo habíamos platicado, fuera destituida como candidata, este, o que el trife o el tribunal electoral obligara a esta coalición a quitarla como candidata. A reponer el proceso. Y a reponer el proceso para que, en fin, pues, obviamente, yo creo que el niño verde a lo mejor decidiría ya no apoyar a quien quedara en lugar de Mara Lezama. Y a lo mejor le favorecería a Jorge Rodríguez Méndez. ¿Por qué? Porque está muy claro que el verde, cuando no está con Morena, está con el PRI. Y, pues, podría incluso, con esta fuerza que ha cobrado Jorge Rodríguez Méndez, podría incluso Jorge Rodríguez Méndez, este, sobreponerse a cualquiera de los otros candidatos que están con mucha fortaleza. Pero, bueno, esta es parte de mi elucubración. Pero, o sea, como indiscutiblemente hoy, ya después de 15 o 16 ediciones que hemos tenido la fortuna de estar aquí reunidos, empiezan a unirse los temas, porque ya hablamos en alguna oportunidad de la posibilidad de judicializar, por cierto, le costó mucho trabajo a mi amigo Jorge y a mí, de un servidor, es decir, la palabra, nos costó mucho trabajo también llegar a una conclusión. ¿Cómo estos procesos de llevar a tribunales algo terminan incidiendo en la voluntad de la gente, pero de manera nociva? Precisamente por lo que hablaba ahorita Jonathan. Ya el resultado que venga, si es desfavorable para cualquiera de ellos, ya en algún, en alguna parte de la sociedad quedará la duda de si no fue nada más judicializar el tema con tal de perjudicar a los candidatos, que hoy en las encuestas les dan una posibilidad, no vamos a decir de triunfo, pero sí de participación, de estar en la pelea. De pelea, claro. ¿No? Entonces, eso es lo malo de judicializarlo y eso es lo malo de que la gente no tenga muy claro y que la autoridad no sea más tajante en muchas circunstancias y permite estas cosas. Imagínate, por ejemplo, el escenario de que le dijeran a un partido que tiene 24 horas para reponer a su candidato. Pues ya pasó. Ya ha pasado. Y entonces llega un candidato desgastado, ya le pasó a López Nietzsche, decía él, ya le pasó a Chano Toledo. Llegan ya con una fuerza muy mermada, porque aun cuando los partidos políticos hacen campañas institucionales, pues también más respaldadas por un candidato y hemos tocado también el tema de qué es más importante si los candidatos son los partidos. Y sí cuentan los partidos, desde luego, pero también los candidatos van aportando en el camino. Entonces, bueno, pues ojalá y se tomen cartas en el asunto, porque estos son los escenarios que resultan muy nocivos e inhiben, desde mi punto de vista, la participación de la gente, porque los lleva a pensar que las elecciones, al final de cuentas, son un juego, un truco que no está en todo claro, ¿no? Así es. ¿Qué dice el licenciado? Esto indudablemente generaría un escenario controvertido, controversial o como quieran llamarlo, porque pues según algunas encuestas o según algunos estudios que se han hecho, hay partidos que tienen preferencia muy alta de votos, pero con el candidato bajan las preferencias, bajan esos números. Entonces, aquí sí tendríamos que analizar si bajara estos candidatos, ¿beneficiaría a los partidos estos o a las alianzas que ya hay o los perjudicaría? En algunos casos pudiera darse la oportunidad de que nos beneficie, ¿no? Y que recompongan los errores o enmienden los errores que han cometido. Sí, pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, si no es Mara, ¿quién podría entrar en la coalición de la planilla, por ejemplo? Maribel no. Maribel no, este, Patty Peralta no le alcanzaría para hacerlo. Aunque quizás sería la más competitiva, ¿eh? Sí y no. Digo, quizás. Sí y no, porque seguramente el partido Morena ha dado varios, digamos que, vertientes de incongruencia y poner a alguien que compitió con Mara no sería exactamente un acto muy congruente, ¿no? Es correcto. Sobre todo porque ya demostró que no hubo una encuesta real, que no se seleccionó a la candidata de manera legal y que, por supuesto, obviamente, eso es lo que la tiene ahorita en un vilo, ¿no? Entonces, ese es el punto. Claro. Entonces, los partidos tendrán que pagar las consecuencias de no haber hecho las cosas como las debieron de hacer. Ahora, por ejemplo, Isla Mujeres. En Isla Mujeres, la candidata del PAN-PRD, pues va por un buen camino. Bueno, Chato Baselis, que el de Morena Verde, también va por un buen camino. Los dos están haciéndose una gran competencia. Quizás en las encuestas aparezca uno más arriba que el otro, pero si no cambian las circunstancias, el triunfo de cualquiera de los dos va a estar completamente bien aceptado y no se vulnera la democracia. En solidaridad igual, a pesar de todos los negativos que pueda tener Laura Bernstein y todo, pues si ella logra sobreponerse a eso y ganar la elección, este... O llegar a la elección cuando menos, ¿no? O llegar a la elección, bueno, pues ya... Eso es lo que se discute. Ya es... Eso, de alguna forma, le da mayor credibilidad a la democracia, ¿no? O sea, es a lo que me refiero con la legitimidad. Porque legal va a ser siempre, pero legítimo, eso es lo que todos pretendemos siempre encontrar en una elección, legitimidad. Claro. Pues muy bien, mientras llega el 6 de enero seguramente pueden cambiar... 6 de junio. Perdón, 6 de junio. Estás pensando en los reyes. Estás pensando en los reyes del próximo año. Mientras llega el 6 de junio para las elecciones seguramente podría haber algunos cambios, algunas sorpresas. Mientras llega eso, vamos a nuestra siguiente pregunta, que también está muy interesante. Vamos con el litigante Jorge Rodríguez. ¿Qué repercusión tiene en el voto y cómo sería el escenario de haber semáforo rojo el próximo 6 de junio? Bueno, indudablemente la gente lo resentiría. Desde luego que habría menos votación o menos votantes de los que se espera. Quién sabe, al final en las cuentas ya sabes que a veces hasta los muertos votan. Entonces, más bien yo creo que bajaría la cantidad de ciudadanos que fueran a votar por miedo, por la poca afluencia de por sí. En hacer este tipo de elecciones la votación no es muy copiosa, no es muy participativa a la gente. Entonces, pues un pretexto anda buscando para no salir. Ojalá que no suceda eso. Ojalá que logremos brincar estas restricciones que tenemos con motivo de la pandemia. Y que la gente verdaderamente se preocupe por lo que va a suceder con nuestro municipio y con el municipio en el que cada ciudadano vive, ¿verdad? O sea, que salga a votar con todas las precauciones. Con todas las precauciones, con todas las medidas sanitarias. Que para eso hay medidas y hay autoridades y ya están las vacunas puestas y ya están avanzando muchísimo más en cuanto a las edades. En fin, que cuando se dé el caso del 6 de junio ya pueda la gente salir con más tranquilidad, con más seguridad de que no se va a contaminar. Licenciado Orguiano, Quintana Roo es uno de los tres estados que prácticamente podíamos pasar próximamente al semáforo rojo. ¿Qué repercusión tiene en el voto y cómo sería el escenario de haber semáforo rojo el próximo 6 de junio? A ver, ya decía ahorita Jorge que hay ciertas medidas tomadas. No es nuevo para la autoridad electoral saber que el 6 de junio habrá una votación. Y hace un año que empezaron los preparativos y oficialmente arrancaron por ahí de septiembre, octubre del año pasado, se establecieron protocolos para la votación con COVID. No había vacunas, no había nada previsto y ya hay protocolos que se deberán de seguir aún cuando ahora ya hay vacunas. Una buena parte de la población, bueno, cuando menos los adultos mayores ya han sido vacunados y empieza a vacunarse a las personas de 50 años o más. Y muchos de los que han tenido oportunidad de viajar a Estados Unidos también ya se han vacunado. Pero hay un protocolo, hay un protocolo en el que se pensó que se vacunaría con todo y COVID. A eso hay que sumar, o a eso habría que decir, que de por sí las elecciones de mediados de término, del término presidencial, siempre son más lentas. Sí, intermedias. Las intermedias van a ser, esta seguramente, pues es una elección intermedia y va a haber un flujo lento, vamos a decir, en la votación. A lo mejor aquí vamos a ver por primera vez la aplicación. Yo nunca me ha tocado verlo. Hay una disposición legal que dice que las casillas deben de cerrar a las 6 de la tarde, salvo que haya gente en la cola. Bueno, pudiera ser que por primera vez me toque ver una circunstancia así. A mí me encantaría ver eso. Pero se prevé, al menos yo preveo, que va a ser una elección de por sí lenta. Y si hay semáforo rojo, indudablemente eso va a inhibir más a la gente para salir, porque como ya se decía, la gente está buscando un pretexto para no salir a votar. Pero yo creo que es muy importante decirle a la gente que salga, que vote, por la elección que prefiera, por el candidato que más le convenza, pero que salga y que se exprese, aunque tenga que formarse por un rato mayor en esta elección. Así es, muy bien. Y, Jonathan Estrada, tu opinión en esta mesa de debate y análisis sobre la repercusión que tiene en el voto y cómo sería el escenario de haber semáforo rojo el próximo 6 de junio. Bueno, hay que decir algo muy importante. Los partidos políticos, sobre todo los tradicionales, hablamos de los más antiguos, tienen una estructura electoral que usan el día de la elección para, ¿por qué no decirlo con todas sus leyes?, acarrear a los votantes. Esta estructura que se financia y se aceita de manera ilegal, porque es así, pues es la que logra que ciertos candidatos tengan más votos. Y hay un amplio margen de electores que no se dejan guiar por estas estructuras, que no son simpatizantes directamente de algún partido político y que quizás lo sean de un candidato en determinado momento, que estos, como no son acarriados, estos de manera voluntaria, de manera... Bueno, voluntaria es la palabra. Espontánea. Espontánea, son los que van a votar. Si en el país o en Quintana Roo existiera justo el día de la votación el semáforo rojo, obviamente todos esos candidatos que han luchado para ser escuchados por estos votantes indecisos serían los más afectados. Y afectan también a la democracia. Y le dejan pauta única y exclusivamente a los partidos políticos y a los candidatos con mayor recurso económico que le meten miles y millones de pesos a esas estructuras para acarrear gente y obviamente obtener votos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que un semáforo rojo afectaría la elección, no solamente por lo que dice el litigante Sergio, que lo haría muy lenta, mucho más lenta que cualquier otro color del semáforo, porque obviamente se supone que ante un semáforo rojo las medidas son mucho más estrictas. Entonces, lo harían mucho más lento, mucho más tedioso, y los únicos que ganarían serían los que hacen trampa. Y eso la será la democracia. Entonces, yo sí creo, no he escuchado hasta ahorita ni cámaras empresariales, ni organizaciones civiles que en ocasiones participan como observadores electorales y también participan en su opinión. No he escuchado a partidos políticos que exijan que no se use el semáforo epidemiológico como un instrumento para inhibir el voto. Creo que México ha simulado tanto los temas del COVID y los colores del semáforo que debería de ser obligatorio que el día de la elección no exista el semáforo rojo. Quería opinar ahí en ese sentido, y si me lo permite para el licenciado Jorge, que está la COFEPRIS, que está teniendo rigurosamente cuidado de que todos los eventos de campaña de los candidatos haya poca gente, precisamente para evitar el contagio. No hay esa rigurosidad. Sí, ahí sí la ha habido, yo tengo conocimiento, no sé, por eso aquí la pregunta también la pongo en la mesa. Lo dijo muy claramente el litigante Sergio. El INE, el Instituto Nacional Electoral, se preparó y preparó ese proceso electoral con pandemia, con conocimiento de la pandemia, sabiendo que podemos estar del color que tengamos que estar y que hay que tomar determinadas medidas. Las ha tomado de común acuerdo con el COFEPRIS y se va a empezar con la mesa directiva de cada casilla, o sea, qué medidas de protección, qué distancia debe tener cada uno, cómo van a entregar las boletas, no va a haber un contacto físico, hay una serie de medidas que tomaron con todo y la pandemia. Desde luego, yo creo que el problema no está en el proceso en sí, sino en el pretexto que el ciudadano pueda agarrar para... En el miedo que genera. En el miedo que el... Y eso puede servirle de pretexto al ciudadano. A eso me circunscribo yo, a que un semáforo rojo inhibe el voto directo en la conciencia de la gente, porque hay muchísima gente, tal vez pocos no le tenemos miedo al COVID, pero hay muchísima gente que son los más, los que le tienen un pavor al COVID, y ante un semáforo rojo no se van a atrever a salir a votar. Inclusive a los funcionarios de las casillas, muchos de sus familiares no los van a dejar salir, les van a decir, no, oye, no corras el riesgo de cumplir. Por eso me atrevo a decir una aseveración que la sostengo. O sea, si ha habido tanta simulación y se ha utilizado el semáforo de manera arbitraria, que es real, está comprobado, y los mismos gobernadores de cada entidad han hablado al respecto, debería de obligarse a que el día de la elección, ese día, 24 horas, ¿qué perdemos? Que no haya semáforo rojo en ningún estado de la república, para que pueda el voto no ser inhibido. Pero además de eso nada más lo suponemos nosotros, porque la ciudadanía, vemos que con todo el color del semáforo que esté, sale a pasear, sale a hacer sus ciudades, ojalá, y que salga a cumplir con sus deberes, sus deberes cívicos y sus deberes constitucionales. Y son los menos, de verdad, yo conozco mucha gente que hasta la fecha sigue encerrada en su casa. Eso tú tocabas ese tema rápidamente, pero yo creo que eso es un tema que hay que abordar, y que hay que exigirle a la autoridad electoral, a los partidos políticos, y a las autoridades. Hay una gran deuda de la democracia en México, en cuanto a la participación ciudadana. Porque, lo ha dicho repetidas ocasiones ahora, mi amigo Jorge Rodríguez, en el sentido de que pareciera que están esperando un pretexto, y qué buen pretexto el tema de la pandemia. La gente no vota, ¿qué estamos esperando? Una votación, si bien nos va un 30%, 35%, es una elección que puede ser fundamental para este país. En una elección que es la mayor de todos los tiempos en México, y estamos esperando una votación del 35%. Es decir, hay una deuda muy grave, el INE tiene una de sus principales funciones, es la de promover el voto, evidentemente está fallando, los partidos políticos también, y las propias autoridades. Por eso la aseveración de mi amigo Jonathan, me parece atinada en el sentido de no fomentar más el tema del semáforo rojo, porque están los protocolos, está la necesidad de votar, y lejos de que se favorezca que la gente participe en una elección que es de fundamental importancia para este país, con ese tipo de aseveraciones y con ese tipo de semáforos, que nadie los ha respetado, o que poca gente los ha llevado a pie juntillas, pues no hace sino provocar que haya una baja participación, de por sí, que ya la esperamos baja, pues con eso, peor entre eso y eso. Yo creo que lo que hay que fomentar es que la ciudadanía acuda a votar con todas las medidas que las mismas autoridades nos han indicado, o sea, todo se puede hacer, está previsto, si ya está analizado, ya está estudiado, ya se dijo cómo tienen que ir, cómo se va a hacer el proceso electoral, hay que promover que precisamente vaya la ciudadanía a votar, con su máscara, con sus guantes, con su gel, con su alcohol, con todo lo que se usa. ¿Cuál es su espantáculo? Los protocolos que diseñó el INE, verdaderamente de eso puedo dar fe o mi opinión puntual, yo estoy convencido de que son unos buenos protocolos, a lo que se suma que desde mi punto de vista, ustedes podrán tener uno distinto, no lo sé, pero me parece que el gobierno del estado ha llevado a cabo una buena estrategia en lo que se refiere a la contención del... Sí, pero eso no es esta discusión. No, pero me refiero que la ciudadanía puede salir confiada a votar, porque habrá buenos protocolos y habrá unas buenas medidas de... Hay que quitarles el miedo de que se van a contaminar por ir a votar. Es correcto. Que vayan a votar y que se cuiden. Lo dijiste de una manera puntual. Porque así como salen a las plazas comerciales, como dice, que sale con toda la familia, pues que vayan... Se van a las playas, se van a las fiestas. Seguramente habrá quien le diga separe, se no se junte, sanitice, tienen que sanitizar... Cuide su distancia. O sea, etcétera, va a haber grandes medidas, ahí no se van a contaminar. Bueno, precisamente para allá va dirigida nuestra tercera pregunta. ¿Ha crecido la efervescencia electoral o se percibe apatía? Entre todo este escenario que se ha comentado. En lo general. En lo general. Yo creo que hay efervescencia. Yo creo que la gente... Ya si te salió la pared, vamos a te voltear, a ver, ves cómo te controla. No, sí, sí. Me toca. Me hace así. Y este, yo creo que la gente sí está preocupada por qué va a pasar por la ciudad. Yo creo que la gente sí ha escuchado a los candidatos. Yo creo que la gente sí tiene definido sus preferencias y por qué lado va a votar. O sea, de qué color va a ser y cómo va a ser la votación. A la hora de la hora, a ver si no buscan un pretexto y no cumplen. Lo ideal y lo que a mí me gustaría es que la gente de verdad vaya a votar. Que la gente de verdad ejerza ese derecho, que cumpla con esa obligación. Porque es un derecho y es una obligación el votar y ser votado. Y que piense que lo que haga o deje de hacer va a repercutir en la vida de nosotros, de todos los ciudadanos de aquí y de todos los ciudadanos del Estado y del país. Porque vamos a elegir a diputados federales que nos van a representar. Y después no nos podemos quejar de que por qué se hacen algunas cosas y por qué el país está como está. Entonces, ojalá. Yo quisiera que haya una efervescencia que la gente de veras se caliente, que la gente de veras se motive y salga a votar. ¿Ha crecido la efervescencia electoral o se percibe apatía? Mira, de nuevo acuento es una pregunta sumamente interesante y celebro que se hagan ese tipo de preguntas en esta mesa. Y trataré de explicarme. Hoy, hace unas, todavía las campañas anteriores, parecía que la gente en las caminatas, en las, ¿cómo se llama? En las campañas, los candidatos, parecía un acto de fiesta. Hoy, entre el cubrebocas, que no pueden ser multitudinarias, que deben de ir casi en silencio. El tema de la fiscalización, que si ya no se pueden dar utilitarios, como que se regalaban antes, camisetas, paraguas, etc. Entre pandemia y fiscalización, ahora estas caminatas que ha sido el medio tradicional por el que los candidatos hacen campañas, parecen marchas, procesiones del silencio. O sea, la gente de por sí no sale, ahora menos. Y los actos estos donde se reunía el candidato y podía juntar gente y arengarlos y hablarles y exponerles de sus ideas y sus ideales y de sus propósitos, pues tampoco existe ya, cuando menos en esto, en esta etapa de la pandemia, porque hay que tener una sana distancia, ya no se puede reunir mucha gente, etc. Entonces, eso sí ha mermado, desde mi punto de vista, digamos, la euforia de las campañas. Pero por el otro lado, ha habido una gran publicidad, en el sentido de que esta es una elección muy importante, la más grande del país, en toda su historia, etc. Y en ese sentido también yo siento cierta efervescencia de participación. Ojalá y estemos acertados. Y decía yo al principio que me dan gusto estas preguntas, porque ante estas circunstancias que acabo de exponer, pues nos toca a nosotros que estamos no en la calle, no en la tierra, como se dice en términos electorales, y que las campañas están en el aire, principalmente en las redes sociales, etc. Pues ya que nosotros somos parte de ese aire, las campañas, que podamos hablarle a la gente y decirle que no tenga miedo, que vaya a votar, que salga a votar, que es importante su voto. Porque sí hay, me parece, por estas razones, una efervescencia y una merma en ese sentido. Muy bien. Y dígate, Jonathan, tu punto de vista en esta mesa de análisis, tu punto de vista si ha crecido la efervescencia electoral o se percibe apatía. Bueno, depende de la región, ¿no? Yo creo que hay regiones donde sí hay una apatía muy grande y hay otras donde hay mucha efervescencia. ¿Qué es lo que motiva al ciudadano, principalmente el que esté interesado en el proceso electoral? ¿Qué es lo que motiva a hacer fiesta o apoyar a tal cual candidato? En primera instancia, obviamente, su posibilidad de ganar. O sea, porque si no existe una posibilidad de ganar, regularmente hay apatía. Y cuando hay una posibilidad de ganar, cuando el ciudadano le ve posibilidades de ganar, entonces cuando empieza a animarse y sale a caminar con él y marcha y hace y deshace, ¿no? Eso en algunas regiones, como en Benito Juárez, Cancún, sí se está viviendo. En otros lugares no. Por ejemplo, en Puerto Morales, a pesar de que le han echado gana a los candidatos, el haber criminalizado la elección, digo, no en su totalidad, pero sí por los antecedentes, por los sucesos del asesinato de Nacho Sánchez Cordero, existe un poco de apatía, pero apatía surgida del miedo. Hay mucho miedo en Puerto Morelos. Y sin embargo, bueno, ahí van las campañas electorales. Aquí, por ejemplo, en Benito Juárez, en Chetumal, en Solidaridad, se percibe mucho ánimo de la parte opositora a los que están en esta gran coalición morena, verde, PT y Movimiento Auténtico Social. O sea, la gente, la ciudadanía, tiene ganas de sacarlos del gobierno. O sea, quiere sacar a Morena del gobierno. Y eso es algo que no se vive en todas las regiones del país, pero que se vive en algunas de manera muy marcada. O sea, la gente en Cancún no quiere a Morena ya en el gobierno, porque sabe que no es Morena quien gobierna, sino el Partido Verde. Y ya se dieron cuenta y ya se evidenció eso. Y eso genera efervescencia con los candidatos de oposición, que de alguna forma u otra los van empujando a la misma ciudadanía, porque tienen la esperanza de que realmente gane la oposición al gobierno actual y que pueda recuperarse la seguridad y que pueda recuperarse la economía y que pueda recuperarse muchas cosas que se han perdido en estos principales municipios de Quintana Roo. Me refiero a Otompe Blanco, Solidaridad y Benito Juárez. Entonces, en síntesis, sí hay efervescencia en algunos municipios, algunas motivadas por este tipo de razones que ya consideré, y otros lugares donde hay apatía que realmente, pues bueno, dices, bueno, para qué, incluso el famoso dicho, pues para qué voy a votar si ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Pero yo quiero decir que sí hay efervescencia, sí hay candidatos que han salido, sí hay candidatos que van tocando a la gente, y sí hay gente que sale a recibir y a oír a los candidatos. Y llevan batucadas y todo. Y sí hay gente que de veras escucha y participa, y quiere que vayan a verlo, y quiere que vayan a decirlo, y quiere comparar lo que ofrece cada uno de los candidatos. Entonces, yo creo que sí hay una efervescencia. Yo creo que con toda la pandemia y con todos los cuidados que se han impuesto por las autoridades, se va avanzando en la cuestión democrática, se va avanzando en la participación. La efervescencia también está en las redes sociales, ¿no? Como vemos todos los candidatos tienen sus redes, contestan, están todos atentos, entonces creo que sí se nota. Pero además están los organismos empresariales, las cámaras, las distintas representaciones patronales, sindicales, muchas cosas, que están participando también. No están sentados esperando a ver si va a haber elecciones y por quién va a votar, sino que han recibido a los candidatos de los diversos partidos o de las diversas coaliciones. Incluso, qué bueno que mencionas lo de los empresarios, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial creo que ha tenido en esta ocasión una participación más relevante que en otras elecciones, porque los empresarios ya se atrevieron a opinar y a criticar y señalar a los candidatos directamente algo que regularmente cuidaban, ya sabes, las formas y los modos. Ahora lo están haciendo de manera muy abierta. Sí, tradicionalmente el CCE y Coparmex participan de esa manera, y creo que nos das una buena noticia, por lo menos a mí, en el sentido de que percibes esa euforia de la gente, porque eso es lo que hay que hacer. Yo estoy convencido de que esta elección va a ser más de aire que de tierra, dicho, repito, en términos electorales, no más en términos de redes sociales, derivado precisamente del tema de la pandemia. Y derivado también, insisto, en el tema de fiscalización. Antes las batucadas, los grandes eventos y eso se prestaban porque había menos fiscalización, menos supervisión de parte del INE. Hoy los límites de campaña son muy estrechos y la gente no quiere gastar, los candidatos no quieren gastar porque... Porque van a ser multados. Además de que tienen que informar, porque se castiga y se penaliza la falta de la información, no solamente el haber excedido el gasto. Hoy haber excedido el gasto puede implicar incluso la pérdida de la candidatura. Entonces, bueno, los candidatos ya no quieren ni gastar, ¿no? O sea, dicen, vamos a dar camisetas. No, 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 no. Bueno, las del equipo y hasta ahí, porque fiscalización del INE, eso ha venido a perjudicar un poquito las campañas. Ya habrá tiempo para que más adelante... Nada más están guardando la lana para el día de... También, pues... Más adelante platiquemos estos temas que son muy importantes porque lo que legalmente le otorga el Instituto Electoral, para la que ahora uno de los candidatos, si nos ceñimos a criterios lógicos y sensatos, la verdad no les alcanza ni para tres días, ¿no? Claro. Pero hay candidatos que sí han luchado, han seguido la tónica aquella que nos enseñaron, de suela, sudor y saliva. De salir a caminar, de salir a sudar y de verdad de explicarle a la gente. Y hay gente, hay candidatos que han recibido a los ciudadanos y se han enfrentado porque hay reclamos, hay inconformidad de la ciudadanía, hay ciudadanos que de veras están inconformes contra los políticos. Y entonces hay que convencerlos de que, pues, no todos son iguales, de que hay tiempos y que hay formas y que hay partidos y que hay colores y que hay tendencias y una serie de cosas. Pero estarás de acuerdo que siempre será más alegre ir con la batucada, caminando... Pero lo están haciendo algunos y lo están haciendo. No, el baile y la fiesta siempre es bueno. Igual que los tragos, ¿verdad? Y cuando tocan la puerta, cuando menos dan una vuelta. Yo quiero decir salud por el regreso de Tony. Salud, 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 por la vuelta de Tony. Aquí estamos, otra vez. Pero bueno. Muchísimas gracias, con esto concluimos nuestro capítulo 16 de Litigantes Electorales en estas elecciones 2021. Por favor, comparta este video con todos sus allegados, analice la información que esta mesa de análisis está presentando para nosotros. Y el jueves nos vemos, este, con... Y el jueves nos vemos con... El escenario... Pintando escenarios electorales, ¿no? Sí, ahora toca Tulumi, Cozumel. Uy, se va a poner buenísimo, así que no se la pierda. Nos vemos este jueves. Y bueno, como sabe... Le toca a Verónica. Ay, le toca a Verónica. Pues bueno, no importa, yo estaré ahí. Martes. Tu martes. Tu martes. Pues muchísimas gracias a los litigantes. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Fascinado de que estés acá nuevamente. Qué bueno. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Feliz día. Gracias.